¿Estás bien, Monse? Sí. Soy una tonta de verdad. No sé por qué lloro. Debe ser la depresión posparto que me hace estar un poquito sentimental. Pero es que entiéndelo. Tenerlo aquí, tan pequeñito, en mis brazos. Sí, te entiendo, te entiendo. Yo sé que no es hijo mío, pero lo he llevado nueve meses en mi vientre. Y no puedo evitar quererlo. Lo querré siempre. Toma, acuéstalo. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Hola. ¿Lucía? ¿Lucía? Lo tengo. Lo tengo. Tengo un certificado, cariño, que me da una matrona de verdad. Ya está, ya está todo. Además, acaba de firmar como... Que tú acabas de dar a luz hace cuatro días. Solucionado. Este es el papel. Que me alegro mucho por vosotros, ¿eh? ¿Ya se acabaron todos vuestros problemas? Sí, sí, eso parece. Con ese papel ya podrá registrar al niño, claro. Era lo único que nos hacía falta. Sin esto no lo podíamos haber hecho. Bueno, al menos aquí en España. Pero vamos, que ya está todo solucionado. Pues nada. Lo dicho, que me alegro muchísimo por vosotros. Y ahora me voy a dormir, que estoy un poquito cansada. Buenas noches, Monse. Que descanses. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. No, no. No. Bueno. No.